Ya estamos llegando a San Miguel Cádiz Estamos llegando a San Miguel Cádiz Estamos llegando a San Miguel San Miguel San Miguel, San Miguel La Perla de Oriente Como ya lo puedo, San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel En diciembre Bueno, ah como hoy va a estar Will Salgado Ahí en la rodondel Para navidad En diciembre Lo arreglan bien bonito No hombre Hoy va a estar de choto Hoy va a estar de chota Hoy va a haber media En este año primero de hoy Si, si Porque ya de aquí a diciembre la vacuna es voluntaria grandes tiendas tiene de todas tiendas Ah, si es grande Y la tienen estudiando Más que todo lo que la molesta mucho es porque a ella las emociones le afectan Ah, yo ahí le dije Si, las emociones le afectan, sean buenas Y la tenía que ver ¿Cuál es lo que te daré? ¿Cuál es lo que te daré? ¡Suscríbete! 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 este es el precio total de todos los platos de comida que pedimos y 12.50 le sintió sabor bueno si bueno si yo le eche una bolsita yo creo que ahí va si ¿Una bolsa blanca? Ajá Ahí manda Sí No viene nada No viene nada No viene nada Si, aquí sí Primero bocán chaparrantica No viene nada ¿Aquí en Puebla? si? si, aqui hay buen carro suica bárbaro huevo, huevo raso si pero no lo contigo todo me dijo que mañana mañana ah, pues entonces este es un accidente esta buena de ver esta de estar lleno si por eso por eso en este baicampo allá más adelante en el centro 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 No sé cuándo es que deciden que hayan los cambios. Este es de tiempo. Los carros están de tiempo. Por ejemplo, El Solín. 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 Es que hay manera de sobrevivir. Entonces que las personas no se harán ganas. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. No le atorramos la cara nada. No hombre. Es un trabajo lindo. Lo atramos a lo que sea. Así es. Es lo que tienen los zapadureños. Somos. Cachibones. Luchadores. Hombre y mujeres. Miren. 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 Aquí yo no creo que encontremos. Piñadas. Piñadas. Miren. Esa mujer vende la torre. Es que la hay buena. Es como la torre de piñuelas. Bastante pines de casa. Sí. Es un poco. Sí. Es un poco. Se ve que lleva bastante peso el carrito. Sí. Sí. ¿Por qué? mire es un Toyota Hilo de los buenos viene la carga que lleva y no se mira tan agachado como otro carro es este carro para trabajar es el mejor este es un Toyota Hilo ahí está va a quedar chido y 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